Y no sé cuánto resisto, necesito He vivido cien vidas y he muerto mil veces Y no sé cuánto resisto, necesito He vivido cien vidas y he muerto mil veces ¿Cuántas veces tengo que caer? Y ser un nuevo ser, sabes, las lecciones que te dan la vida valen Mi orgullo cae, subí al cielo y volví con ella Baje al infierno, cayó la estrella Murió el sol y la esperanza de volver a verlo yo Volaron años, pararon cartas Ya no hay extraños y no me extraño Vengo en el espejo, me extraño No sé quién soy, me busco en él Me busco en él en todo el marco del silencio Aquí yo pienso, me ahogo Y encuentro los tesoros ¿Cuántas veces tengo que caer? ¿Cuántas veces tengo que caer? Y no sé cuánto resisto, necesito He vivido cien vidas y he muerto mil veces Y no sé cuánto resisto, necesito He vivido cien vidas y he muerto mil veces ¿Cuántas veces tengo que caer? ¿Cuántas veces tengo que caer? Y no sé cuánto resisto, necesito He vivido cien vidas y he muerto mil veces Y no sé cuánto resisto, necesito He vivido cien vidas y he muerto mil veces ¿Cuántas veces tengo que caer? ¿Cuántas veces tengo que caer? Si te gustó esta vocación, por favor, dan el like a un par de rachihuahuas, la capital del mundo.